Durante años, una copia de cada disco que se editaba en la Argentina se archivó en la audioteca de la Biblioteca Nacional. Después de un trabajo artesanal, ese patrimonio se clasificó, se catalogó y hoy es parte del capital cultural de nuestro país. Vinílico, un viaje por el archivo de vinilos de la Biblioteca Nacional. Invitamos a un músico, ponemos a girar la bandeja y juntos escuchamos los discos que marcaron su vida. Vinílico, Vorterix en la Biblioteca Nacional.